Cada uno de nosotros se está movilizando, yo creo, con los medios a su alcance y hace dentro de lo que puede publicidad y se contacta con la gente y cada uno de nosotros por ahí tiene el aval, la mayoría de nosotros de haber pasado por el Consejo y de tener una trayectoria y poder mostrar qué es lo que se hizo. El otro día se hablaba de viviendas y se decía que todos hablábamos en campaña de viviendas. Yo te tengo que decir que durante mi gestión hablé y algunos ejecutivos quizás hayan considerado que molesté mucho con el tema viviendas, pero el contacto con la gente es lo que más te plantea. Es lo que más te plantea la gente. En ese marco, por ejemplo, le solicité cambiar los destinos de unos lotes, que esto yo creo que ya lo he hablado, y se sancionó de manera unánime una ordenanza que es la 576 barra 08, donde se habilitan 8 lotes para la construcción de viviendas, que antes estaban destinados para una posible ampliación de la circunvalación, que dado la ubicación que tiene este terreno, no podría nunca hacerse pasar por allí la circunvalación. La ordenanza 576 barra 08 es la que acá está presentada cuando yo presenté el proyecto y después está aprobado. Yo guardo todos los órdenes del día de cuando fui concejal. En cada uno de ellos registro cómo se votó y los números de ordenanzas y de minutos de comunicación que se fueron aprobando. También, en su momento, hice un pedido de informe, que fue en el año 2008 también, donde se solicitaba al municipio que informara la cantidad de terrenos de su propiedad que eran aptos para la construcción de viviendas del Fonado. ¿Y esto se hizo? Nunca se contestó. ¿Esto se lo pidió a Placer Soti o a Príncipe? 2008, no, ya estaba el Intendente Príncipe. Ya estaba el Intendente Príncipe. Eso fue un pedido de informe que yo hice porque, bueno, la gente venía, la gente siempre tuvo una cuestión conflictiva con el RUID, que es el registro único de postulantes para viviendas, que es una base de datos por la cual el municipio maneja la necesidad de viviendas que hay, qué tipo de viviendas, porque el valor adquisitivo, la posibilidad de respaldo del crédito de Fonavi a través del sueldo va a dar una posibilidad distinta de vivienda. El que tiene el lote tiene una posibilidad, el que no tiene el lote tiene otra posibilidad, o sea, accede a otro tipo de viviendas, y el RUID es eso, una base de datos para saber eso. Bueno, siempre hubo una historia ahí media conflictiva, que no, que no te registro, que sí te registro, que no está abierto, y el RUID tiene que estar abierto durante todo el año, solamente puede estar cerrado durante el momento que se está haciendo un sorteo en la localidad de vivienda. O sea que acá, como no hay sorteos ni nada, durante todo el año la gente puede ir y tienen la obligación de... Se supone que debe estar abierto, que se debe registrar a la gente, y que eso te da una pauta de la necesidad que hay de viviendas, y qué tipo de viviendas la gente puede acceder, de acuerdo a su salario, a sus posibilidades. Y como te decía antes, si tiene o no tiene lotes. Bueno, una de las formas de tener una respuesta hubiese sido saber cuántos lotes hay de propiedad del municipio. O si no los hay, porque eso también puede ser, que no haya lotes importantes de propiedad del municipio como para hacer un plan de viviendas. Ahora, este tema se mete en la campaña ahora. Sí. Bueno, para mí siempre estuvo latente, porque uno, aunque no sea aconsejal, la gente pregunta. La cantidad de gente que busca alquilar casas, que no puede pagar los alquileres que hoy se manejan en la plaza, y que busca cada vez algo más chiquito, más económico, con menos comodidades, por la imposibilidad de pagar en un alquiler, que un alquiler así sea el más barato, alcanza y sobra para pagar una cuota de un plan FONAR. Gracias. 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 Gracias.